Domingo 14 de Enero, mi nombre es Samantha Carrión y aquí te comparto el resumen de las noticias más importantes de este fin de semana. Rolando Álvarez junto a otros sacerdotes, seminaristas y obispos sí alcanzaron en el avión. Esperamos hayan tenido un buen viaje y que disfruten su eterna estadía en donde sea que estén. La nota de prensa publicada por nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional agradece al equipo del Vaticano y a su jefe de estado por las negociaciones discretas y respetuosas. Esto hizo posible el feliz traslado al Vaticano de dos obispos, 15 sacerdotes y 12 seminaristas, que aquí se detallan sus nombres. Ellos han sido ya recibidos por autoridades vaticanas en cumplimiento de acuerdos de buena fe y buena voluntad que buscan promover entendimiento y mejorar la comunicación entre la Santa Sede y Nicaragua para la paz y el bien. Nicaragua respalda a la República Popular China en ocasión de presentarse los resultados de las elecciones realizadas en la isla de Taiwán. Fue un fin de semana lleno de actividades familiares. Los centros turísticos de nuestro país reportan gran cantidad de visitas y esto ayuda a fortalecer los lazos de la familia y la unidad. En lo cultural tuvimos gran participación de jóvenes en la jornada Dariana y en la jornada dedicada a nuestro poeta revolucionario Leonel Rogama. Buenas ventas fueron reportadas el día de hoy por los comerciantes del mercado Roberto Huembes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!